Actualmente la posible alianza entre las tres empresas más grandes de videojuegos para una colaboración en el juego más popular del momento, tiene a los fanáticos muy pendientes de una idea que antes pensábamos imposible. Como sabemos la única razón de que esto no sea una realidad, es por el poco interés de PlayStation, considerando innecesaria una alianza, al no ser beneficiosa para ellos, declaración que me dejo pensando, ya que de las tres empresas, uno esperaría que Nintendo fuera la que se negara a colaborar, pues en repetidas ocasiones los nipones han dejado muy en claro que ellos van a su propio ritmo y bajo sus reglas. De hecho es sorprendente que en los últimos años, la compañía japonesa ha estrechado grandes colaboraciones con otras empresas, destacando su alianza con Ubisoft. Pero a inicios del nuevo milenio, Nintendo prefería trabajar solo, principalmente por malas experiencias en los noventas, destacando su desastroso trabajo junto a Philips, recordado como una de las peores decisiones tomadas por los nipones, y significando muchos cambios en la industria. En este video, les hablaré de la alianza peor realizada, y todo lo que trajo su elaboración, así que sin más relleno, yo soy Luis Milenio y esto es, Nintendo y Philips. La peor alianza en los videojuegos. Remontemos a inicios de los noventas, en mitad de la guerra de Nintendo y Sega. Para ese momento, las dos empresas empezaban a experimentar con la tecnología del CD, y mientras Sega decidía destrozar al Genesis con múltiples periféricos, Nintendo buscó el apoyo en otra empresa, la cual sería Sony. Al principio Nintendo quería utilizarlos, para que ellos solo les hicieran el lector de CD, y todo lo demás estuviera bajo su control, sin embargo las negociaciones de cierta forma terminaron en un lugar donde Nintendo quedaba muy mal parado. No solo no tenían el control de su propio sistema, aparte su aliado obtendría los derechos de varios de sus juegos populares, situación que no agrado a los directivos nipones. Para hacer la historia más corta y enfocarnos únicamente en lo ocurrido con Philips, Nintendo no estaba contento del gran poder que obtendría Sony de aquella alianza, considerando que Sony saldría más beneficiada que el propio Nintendo, lo que llevaría a buscar otra empresa para su lector de CD, siendo Philips los elegidos para reemplazarlos. Desafortunadamente, en vez de terminar su acuerdo en buenos términos, se prefirió utilizar al SES, la feria de electrónica más importante en esa época, como lugar para dar a conocer los nuevos planes de la compañía. Primero apareció Sony, presentando todo lo hecho con Nintendo, y la intención de agregar un lector de CD al actual Super Nintendo, que se nombraría como Nintendo PlayStation, dejando en claro que estaban interesados en cualquier colaboración con las desarrolladoras, y que sería el inicio de una enorme alianza entre ambas compañías japonesas. Pero sin previo aviso, Nintendo hacía oficial su nueva alianza con Philips, en busca de un lector de CD, así como en la colaboración en el próximo sistema de Philips, prestando a varios de sus personajes como Mario y Link. Esto tomaría por sorpresa a todos en la feria, incluso Sony quedó impactado con aquel anuncio, ya que se suponía que seguían teniendo un acuerdo para el desarrollo del CD del Super Nintendo, y nunca se les notificó nada, fue realmente un golpe bajo y grosero de Nintendo. Ese día las cosas cambiarían para siempre, pues significó el inicio de lo que conoceríamos como PlayStation, sin embargo mucho antes, Nintendo ya empezaba a sentir el karma por aquella movida. El trato con Philips era el siguiente, los futuros juegos de Nintendo serían jugables en el nuevo sistema de Philips, el CD. Y Philips a cambio desarrollaría un lector de CD-ROM para la Super Nintendo. Como sabemos el Super Nintendo jamás tuvo dicho lector de discos, y de hecho tuvieron que pasar muchos años para que Nintendo dejara de usar cartuchos. Philips hizo de todo, incluso hubo una triple alianza con Sony, pero Nintendo nunca quedó convencido de que el CD fuera una buena idea, optando por abandonar el proyecto. Las razones van desde la facilidad de piratearse, la lenta carga de los juegos, y que para su momento ninguna compañía había logrado adaptar el CD con éxito, hicieron pensar que el CD jamás podría superar a los cartuchos. Si bien, nunca vimos una SNES con CD, desafortunadamente Nintendo sí cumplió con su parte del trato y cedió a varios de sus personajes insignia para el Philips CD-I. Hablar del Philips CD-I, ya de por sí, es sinónimo de fracaso, un sistema que se le considera más un reproductor multimedia, pero igual poseían muchas características de una consola como tal. Serían 4 juegos, los suficientes para entregarnos unas joyas, que fueron tan terribles, que Nintendo prefiere negar su existencia. Estos juegos serían Hotel Mario, Zelda, Link, The Faces of Evil, Zelda, The Wand of Gamelon y Zelda's Adventure. Ninguno desarrollado por Nintendo, quienes solo prestaron a sus personajes, y bien que se nota mucho, pues sencillamente carecen de mucho de lo que los caracteriza, siendo más parecidos a parodias o copias mal diseñadas que de juegos oficiales. Al final tanto estos juegos como el propio sistema terminarían siendo un total fracaso, y Philips decidió darse un respiro de los videojuegos. Como podrás darte cuenta, Nintendo apostó por el caballo equivocado, ya que perdió más de lo que se supone iba a ganar. El preferir a Philips, no solo le costó no tener su lector de CD, sino que en base a todo lo trabajado la marca PlayStation, nacería e irónicamente superaría en ventas al Nintendo 64, por adivinen que, claro, el uso de los CD que facilitaban enormemente el desarrollo, a diferencia de los cartuchos que se volvían obsoletos. También la alianza nos entregarían los peores juegos de Mario y Link, quienes quedarán en la historia como en aquella ocasión que Nintendo no supo cuidar a sus franquicias insignias, y que tristemente ni siquiera valió la pena. Es interesante como una decisión cambió mucho del rumbo de los videojuegos, pero en fin, Nintendo al final hizo lo que pensaba era mejor para sus negocios, aunque el resultado haya sido una de las peores alianzas vistas en la historia. Y pues amigos hasta aquí el video, espero que les haya gustado, si fue así ya saben que hacer, comenta, dale like y suscríbete a este bonito canal para que siga creciendo, síganme en las redes sociales donde contesto sus dudas y demás weas que surgen, así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, milenio fuera. Gracias. 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 Gracias.